¡Hola corazones! Soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Cáncer, a tu lectura especial para el mes de enero. Así que Cáncer, vamos a ir comenzando. Ya sabéis que en esta lectura no suelo llevar un orden, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Bien, pues bueno Cáncer, vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo están las energías. Ya sabes también que aquí hablaremos de todo. Cáncer y tu mes de enero. Vas a tener respuestas dentro de poco en tu vida a muchas preguntas que te has hecho Cáncer. Vienen cambios, cambios importantes, pero cambios también provocados por ti. Cambios provocados por ti, Cáncer. ¿Por qué estos cambios? Son unos cambios que en cierto modo, como yo lo veo, Cáncer, son cambios que tú necesitas. ¿Bien? Cáncer, ¿por qué haces estos cambios? Porque tú llegas a un punto en tu vida en el cual yo no quiero, piensas, yo no quiero estar más así. O sea, yo te veo ahora mismo en un momento de tu vida en el cual no te sientes realizado en muchos aspectos de tu vida. Se avecinan viajes, Cáncer. Se avecinan también personas nuevas en tu vida a nivel social. Todavía no estamos hablando de amor. Cartas hablan que se avecinan a tu vida nuevas personas, nuevos entornos. ¿Bien? Así que vamos a ir viendo por donde vienen todos estos cambios y estas personas que llegan aquí. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer y tu mes de enero. Noticias que tendréis muchos de vosotros de lugares del pasado, de personas del pasado, de incluso amistades del pasado. Cáncer. Hay un cambio importante. Las cartas dicen también que muchos de vosotros tendréis un cambio también a nivel económico. ¿Vale? Las cartas todavía no están diciendo si es positivo o es negativo. Dicen que va a haber un cambio también a nivel económico. Cáncer. Todos los que estéis esperando solucionar algo relacionado con temas familiares, con herencias o algo por el estilo que dicen las cartas Cáncer. Va a haber una situación delicada, ¿vale? En ese aspecto que conlleva después a arreglar una situación así como económica a nivel familiar. ¿Bien? Cáncer. Todos los que tengáis alguien cercano que... Bueno, yo voy a decir Cáncer. Yo veo como que alguien se va. ¿Vale? Alguien se va. Yo sé que muchos de vosotros ya me entendéis lo que yo quiero decir. Cáncer. En el tema económico, como te venía diciendo, esos cambios. Por un lado dice hay una salida de dinero, pero por otro lado hay una recogida de dinero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes saldar algún tipo de deuda o algo por el estilo. Luego también veo como eso es algo positivo para ti, evidentemente. Pero también veo muchos de vosotros, Cáncer, que como que estaríais recibiendo algunos de vosotros un dinero que no es el correcto. Es de las cartas que vosotros tendríais que recibir más. ¿Bien? Entonces esto se va a solucionar. O sea, como que tú tienes que ir a un lugar de nuevo y aquí es cuando se dan cuenta de que tú, Cáncer, estarías recibiendo menos dinero. ¿Bien? A partir de aquí se arreglaría tu situación económica. También lo dicen las cartas. Cáncer. Todos los que queráis hacer viajes, tengáis que hacer viajes. Tercera semana del mes de enero. Semana clave para realizar esos viajes. Para muchos de vosotros yo veo unos viajes, Cáncer, que se hacen por obligación. Yo no veo que sea en alguno de los casos, en muchos y la mayoría de los casos, que sea un viaje de ocio. Es un viaje obligatorio. ¿Bien? Por una situación familiar o algo por el estilo. Estoy constipada, ¿eh? Cáncer, perdón, un momentito. Entonces, vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Cáncer y tu mes de enero. En el tema laboral, Cáncer, a lo largo del mes de enero, todos los que llevéis un tiempo como en una situación laboral que no se aclara, como algo que no se aclara, hay unas cartas que va a llegar una persona, a los que estáis trabajando, a ese lugar de trabajo que lo cambiará todo o lo aclara todo, como tú lo quieras ver, ¿no? Entonces, esta persona es clave, Cáncer. En los que estáis trabajando, las cartas dicen que sí. De hecho, esta persona, en un principio, va a este lugar de trabajo por un tiempo, ¿vale? Luego, esta persona decidirá si se queda en este lugar o no. Tendrá que decidir. Pero bueno, esta persona, en un principio, viene por un tiempo, viene, aclara muchas cosas, pone a cada uno en su sitio. No hay preferencias con esta persona. Todos los que estéis esperando firmas importantes. Cáncer se harán. Veo muchos de vosotros que estáis esperando también un trabajo que no es este trabajo, que es otro trabajo, y dice que esto va a llegar también, Cáncer, pero que también te costará muchísimo trabajo lo que es tomar una decisión. Cáncer, en el tema del amor, aquí dicen las cartas, pueden regresar personas del pasado. Cáncer, que estáis solteros. Una persona se acerca a ti, un reencuentro con una persona del pasado, que ya en su momento vosotros tuvisteis algo, pero en la clandestinidad, bien, entonces, ¿esta persona se acercaría a tu vida? Sí. ¿Cómo viene esta persona? ¿En qué situación está esta persona? Yo no lo veo o no la veo a esta persona que esté con esa persona que en aquel momento estaba, pero sí la veo como que tiene que solucionar todavía muchos asuntos con esta persona a nivel económico, bien, entonces, ¿qué? Yo no te puedo decir que esta persona llegue a tu vida, Cáncer, y llegue sacando esta relación a la luz, ¿vale? Yo no veo una persona que haga eso por los problemas que tiene ahora mismo. Más adelante sí podría dar pasos, pero no te puedo decir que sea una persona que dé grandes pasos en un periodo corto de tiempo, ¿bien? Es una persona que tiene que solucionar algo primero, ¿bien? Ahora vamos a ver si merece la pena esta persona, si no merece la pena también. Cáncer. Todos los que estéis esperando arreglar un asunto relacionado con una vivienda, dicen las cartas que tú vas a tener la oportunidad de solucionar esto, pero si esta vivienda, Cáncer, no es solo tuya, sino que es también de otra persona, de las cartas que esta persona, lo más seguro es que intente oponerse a esto, ¿bien? ¿Se podría vender esta vivienda si es lo que quieres vender esta vivienda, Cáncer? Sí, se podría vender, pero también dicen te costará mucho ponerte de acuerdo con esa otra persona, ¿bien? Cáncer, que queráis o estéis esperando, el tema de embarazos y demás, aquí dicen las cartas, que hasta que tú, Cáncer, no estés, hasta que tú no estés tranquilo, hasta que tú no hagas un cambio, esto no es posible, y esto ya cada uno que lo aplica a su historia, ¿bien? Todos los Cáncer, que estéis esperando un dinero que se os debe, que esto está confuso, que es algo que te pertenece, así lo dicen las cartas, dice, hay algo, tienes que tomar una decisión en algo para poder, Cáncer, obtener ese dinero, ¿vale? Esta parte es muy importante, tomar una decisión, arreglar algo, ¿bien? Vamos a ver, ¿qué más? Mi queridísimo Cáncer y tu mes de enero Cáncer, casados en convivencia y novios, tendréis que tomar algún tipo de decisión, ¿vale? Para que la relación fluya, funcione, y esta decisión está muy relacionada con algo del trabajo, o algo por el estilo, algún asunto laboral, en fin, todo ese tipo de cosas. Porque la situación que uno de vosotros tiene a nivel laboral, aleja, así lo dicen las cartas, Aleja a la persona, aleja, os aleja como pareja, ¿bien? Entonces, se debería de tomar una decisión en este aspecto para que vuestra relación pueda fluir. Cáncer, casados en convivencia y novios, muchos cambios a nivel emocional, muchos cambios en cuanto a familia y pareja, ¿vale? Así lo dicen las cartas. Algo va a cambiar, yo no lo veo como algo malo, ¿bien? Yo veo como que uno de los dos propone un cambio, cáncer de vida, para muchos de vosotros, incluso podría ser un cambio de lo que es de residencia. Y este cambio puede ser algo muy positivo en un futuro. Es necesario este cambio a nivel familiar para la relación, sí, pero no solo ese cambio a nivel familiar. También es necesario un cambio en cuanto a las amistades que tiene uno de los dos. Esta parte también es muy importante. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo cáncer. Vamos a seguir hablando del amor, ¿eh? No os vayáis. Vamos a ver. Todos los cáncer que no estáis trabajando veo un estancamiento. Yo veo un parón, pero también te voy a decir una cosa. Cáncer, ¿de quién, de qué te guías tú, ¿no? A la hora de buscar un trabajo. ¿De quién te guías? No puede venir un triunfo por el amor al arte, por nada, porque sí. Los triunfos hay que salir a buscarlos. Sobre todo en el tema laboral. Entonces, esta parte es la que me gustaría que le echaras cabeza. Porque oportunidades las veo. Pero también veo que se le ponen muchas pegas a esas oportunidades. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Cáncer. Cáncer, ¿qué estáis en relación oculta? Llega el momento de toma de decisiones. Llega ese momento de tomar decisiones. Pero también digo, no solo hay que tomar una decisión. Como estoy contigo, estoy con la otra, estoy con las dos. Hay que tomar una decisión más seria aquí. Porque muchos de vosotros habrá un embarazo. Y aquí hay que tomar una decisión. ¿Bien? Así lo dicen las cartas. Entonces, yo te veo que tú continúas con esta persona. De la misma forma. De la misma forma. La misma forma es de manera oculta. Pero también va a haber un embarazo en el cual se tendrán que tomar decisiones serias en este caso. Así que, todos los que podáis quedaros embarazados, evidentemente, mucho cuidado si creéis que no estáis preparados para esto. Preparadas. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo cáncer. Vamos a ver qué más. Cáncer casados en convivencia y novios. Que dicen las cartas. Que merece la pena ciertos cambios. Merece la pena ciertos cambios. Merece la pena dar ese paso que a lo mejor nosotros no queremos dar. ¿Vale? Que creemos que nos vamos a equivocar dando ese paso. Cruzando esa línea roja que nosotros mismos nos hemos puesto. Y dicen merece la pena. Los cáncer que estáis solteros. Te he dicho antes. Vamos a hablar de esto un poquito más. ¿Merecería la pena esperar por esta persona? Las cartas te dicen que sí. Pero que también tú tienes que intentar con esta persona, sobre todo si tiene hijos, mantenerte al margen de ciertos asuntos aquí. ¿Ok? Así que cuando llegue este reencuentro con esta persona, si hay hijos, mantente al margen. Esta parte es muy importante para que funcione esa historia. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo cáncer. Vamos a seguir ahora sí con un mensaje especial que te voy a dar para el mes de enero. Cáncer, no dejes que las personas de tu entorno te generen tanta incertidumbre que hasta el punto te puedes sentir incluso que tienes problemas de salud por el estado de nervios, por el tema de la incertidumbre que te pueda generar alguien de tu entorno. Aquí dicen las cartas. No estás mal por lo que tú piensas. No estás mal porque tienes algo malo. Estás mal porque hay algo que te está sobrando en tu vida. Y no te está haciendo bien en tu vida. Cáncer, el número 48 para este mes de enero. Cáncer, lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y qué más que deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, recordaros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y no olvidéis activar la campanita. Muy importante. Te mando un besito fuerte, Cáncer, y nos vemos en el próximo vídeo.